La ciudad de los estados de la ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México El país de México La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Ve acá, que es lo que tú buscas en ese caso Póngase ahí Ah, pero tú eres mudo y ladrón A la vez, mire verme está deslatero pon eso ya abajo verme vente 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 coj Ну i took truck hey wente who is that? wa w lid the anterior entrar a ese carro, pero yo lo impedí. Ay, Dios mío, pero qué descuido. Yo dejé el carro ahí de pronto, pero... Yo lo voy a llevar de tacamente, este joven. Está bien, señorita, vamos a matar. Calle. Ay, Dios mío, pero qué descuido. Yo dejaré ese carro así. La dama a mí se me ocupa. Ay, mi dinero. Oficial, deténgase ahí. Dígame, señorita, ¿qué le pasa? Oficial, mi dinero, ¿usted lo reviso? Revíselo, por favor. Yo lo revisé, pero si usted quiere, yo lo reviso nuevamente. Sí, revíselo, que me hace falta un dinero que tenía ahí, porque un descuido mío dejar ese carro así. Revíselo, por favor. Pero a mí me extraña que se haya perdido algo, porque yo no lo dejé entrar al carro. Sí, dejé una cantidad de dinero ahí, no está. Bueno, revise nuevamente, señorita, porque a su carro nadie entró. Espéreme aquí, espéreme, por favor. Mire, oficial, devuélvame mi dinero, por favor. Devuélvame mi dinero. Mire, ¿qué es lo que usted me está diciendo a mí? Usted me está acusando a mí. Usted me está acusando a mí. Usted está acusando a un oficial de la policía. Usted quiere que yo la tranque también. Eso es increíble, a llevarme a presa a mí, donde tú me acabas de robar mi dinero. Mire, usted lo que está diciendo es que yo la tranque. ¿Tú quieres que yo publique el video? Mi carro tiene cámara y ahí está todo grabado, como tú me robaste mi dinero. ¿Tú quieres que yo publique eso y acabe con tu carrera? Dí que carrera. Que por eso es que los ciudadanos no creen en gente corrupta como tú. Devuélveme mi dinero. Y suelta al pobre vagabundo, que aquí el único corrupto y ladrón eres tú. Y te largas de aquí, por favor. Que no quiero volver a verte. Si no acabo con tu... Dí que carrera que tienes. Corrupto. Que por eso es que el país está así. Ladrón. Seguiremos. Gracias. Gracias.